Buenos días compañeros, les tenemos buenas, pero buenas novedades acá en nuestro departamento, en el departamento de Cochabamba. Justamente estamos en una de las tiendas autorizadas de Shure, una de las tiendas de última tecnología, justamente como podemos apreciar en pantallas, tenemos una diversidad de equipos electrónicos de la marca Shure, una marca que está causando revolución en nuestro departamento por la calidad que tienen en sus distintos ámbitos, como pueden ser pantallas de televisor, pantallas para computadora, computadoras, case, tenemos también parlantes y como si fuera poco, tenemos lo que se dice el software original, ellos son los únicos autorizados acá en Cochabamba que venden el software original para que su computadora funcione perfectamente. Para mayores datos nosotros vamos a conversar con el administrador regional de nuestro departamento. Muy buenos días, ¿cómo está? Explíquenos un poco de esta nueva innovación que está en nuestro departamento. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, sí, bueno, informarles a la población de Cochabamba que somos la empresa Shure, actualmente tenemos la línea en cuanto a televisores, entretenimiento y también la línea hogar. Bueno, por empezar, ofrecemos televisores desde 16 pulgadas hasta los 55, todos en tecnología LED. También en la línea de entretenimiento tenemos lo que son los parlantes, computadoras, de productores de DVD, equipos de sonido y las cámaras web. Podemos ir viendo un poquito cuáles son las características que tiene esta computadora impresionante, una computadora de última tecnología, ¿verdad? Por supuesto, bueno, esta es una Core i7, es lo último, es de tercera generación, viene con su pantalla de 26 pulgadas, que también es un televisor, viene con el teclado multimedia, los parlantes y la novedad que tenemos es el Case Slim, es un modelo realmente moderno y compacto y muy apropiado para las oficinas, ¿no? Me imagino que los precios también son módicos acá en nuestro departamento porque estamos en lanzamiento, ¿verdad? Por supuesto, bueno, por el mes de marzo estamos con promociones en los televisores, con un descuento del 5%, también, bueno, los precios de los cases, parlantes y todo lo que tenemos, estamos también, estamos con un precio bastante económico y accesible para la población. Bueno, seguimos viendo las novedades que tiene, diferentes tamaños de pantallas, de televisores, juntamente acá tenemos un televisor, bueno, de unas, no sé de cuántas pulgadas, usted dígame. Bueno, este es el televisor de 46 pulgadas, la característica es que es Full HD, tiene entradas HDMI, tiene una entrada VGA, los puertos normales de video, puerto USB y, bueno, también los puertos normales de los videos analógicos. La otra característica que tenemos es que, bueno, muestran imágenes en alta definición, son televisores ya aptos para ese tipo de imagen. Lo van a poder ver en una calidad óptima, clara y con un sonido nítido también. Es como tener un cine en casa. Por supuesto. Adicionalmente a eso, ofrecemos lo que es el Home Theater, es un cine en casa, es un 5.1. Acompañado de nuestro Home Theater, nuestro televisor, les garantizamos que van a tener un cine en casa. Y bueno, como decíamos acá, qué mejor aprovechar que estamos en el mes de marzo, el Día del Padre. Porque justamente podemos escoger cualquier regalo de acá para darle el mejor regalo a nuestros papás. ¿No es cierto? Ese regalo es uno de los regalos más importantes. Sería un televisor o una computadora también para el papá y descuentos importantes. Por supuesto, por supuesto. Les invitamos a toda la gente de Cochabamba que se aproxime por las tiendas para llevarse un regalo. Pero qué más que un regalo que es un televisor en alta definición para que el papá vea las imágenes en calidad mucho más clara y óptima. Y les invitamos. Estamos ubicados en la calle Baptista, entre México y Mayor Rocha. Los horarios de atención son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por la tarde de 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Horarios bastante cómodos para que pueda aproximarse la gente a la tienda. Ok, muchas gracias. Bueno, ustedes ya escucharon todas las novedades que tenemos en esta tienda ubicada en la calle Baptista, entre México y Mayor Rocha. Si las cámaras me acompañan, vamos a darle la ubicación exacta de dónde está esta tienda que tiene tecnología de última punta, por así decirlo. Miren, acá en la calle Baptista, entre México y Mayor Rocha. Todas las personas que desean adquirir algún equipo de última tecnología o el mejor regalo para el Día del Padre, acá lo tendrá. En la tienda Shure, ubicada en esta calle y en el pleno centro de nuestra ciudad. Como ustedes ven, estas son las imágenes que nosotros les podemos enviar desde acá, desde el centro de la ciudad para los estudios. Si no tenemos alguna otra consulta, compañeros, nosotros volvemos con ustedes hasta Estudio Central. Gracias. 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 Gracias.